Se me va la vida pensando en cómo coño sacarte ya de mi mente Desde que te fuiste a escondidas, ni fiestas, ni pibas, no hay na' que me rente Salgo de una y yo solo esperando como si era el golpe de la siguiente Pensaba que eras diferente, pensaba pensarte pa' siempre Y ahora me quiero morir, pensando que estás con él Te alejaste porque sí, traete otra vez Y solo me queda huir a un sueño donde nunca te me escapas ¿Por qué me sobra la pregunta y tú no tienes respuestas? Solo quiero saber cuándo vas a ver Me ha dejado tirado con la vida cuesta y todo sin resolver Tengo un tiemblo cuando escribo pensando en tus promesas Todo lo que florecía se me ha puesto a arder Me ha dejado tirado con la vida cuesta y lo echaste a perder No quiero ocultar al tiempo porque no fue el momento de compartirnos la vida Aunque parezca eterno, volver a otro invierno, todo lo bueno se terminará Y ahora me arrepiento, sé que a mí lo siento, no se hablarán tus heridas Yo con mis aires te fiera, pero si me desvelas Se funde la acera, la ciudad se apaga, la noche me espera Yo con estas ojeras lloraría si me vieras Poniendo otra vez, tú no me la paré Y ahora me quiero morir, pensando que estás con él Te alejaste porque sí, traete otra vez Y solo me queda huir a un sueño donde nunca te me escapas ¿Por qué me sobran las preguntas y tú no tienes respuestas? Solo quiero saber cuándo vas a ver Me han dejado tirado con la vida cuesta y todo sin resolver Aún tiemblo cuando escribo pensando en tus promesas Todo lo que florecía se me ha puesto a arder Me han dejado tirado con la vida cuesta y lo echaste a perder Just enough baby Yeah, yeah Gracias por ver el video